Antes de irnos, llegó el momento de ver qué pasa si la sección en la que utilizamos dos imágenes de personajes que todos conocemos, los mezclamos y vemos qué figura de la vida política o pública del país. ¿Todo bien, Mijares? Resulta de esta combinación. Vamos por el primero. ¿Se emocionó? ¿Es el qué pasa si? ¿Es el qué pasa si? Y ya está, brinco. Ya está. Sí, sí es. ¿Todo bien, Mijares? Nada más contéstame, ¿no, Mijares? No seas grosero. ¿Todo bien? Muy bien. Gracias. Dice que sí. ¿Qué pasa si, Marolo? Pues vamos, venga con la primera. Achis. Te dije, me puse mucha gracia en las manos. Vamos a ver qué pasa si juntamos a Tom Cruise, de la película Misión Imposible, con miles y miles de dólares. ¿Qué pasa? Y el sistema corruptible de reclusorios en México. A ver. Tenemos como resultado la fuga del año. Oye, sí, la fuga del mes, hermano, porque en una de esas hay varias... Es del año y apenas estamos en enero. No, pero en una de esas no es la del año, es la del mes, porque todavía faltan 11 meses y puede haber más fugas. Híjole. ¿Cómo ves? Siguiente, en enero 3. Bueno, decíamos, se fugaron de estos del reclusorio sur. Les presentamos la historia hace unos instantes. Los tres internos se fueron el martes pasado. Venga con la siguiente, Manolo. A ver, muchachos, ¿qué pasa si juntamos a Huicho Domínguez con el avión presidencial? ¿Qué pasa, Manolo? La rifa del tigre. La rifa del tigre. Hombre, imagínate que te lo saques. ¿Qué haces con el avión? Imagínate que te lo saques. ¿También el avión? Bien, el avión no, ojalá y no. Una vez que el gobierno federal logre deshacerse del avión presidencial, que va a ser mediante una rifa, los recursos recolectados tendrán que destinarse, como decían, al crédito vigente de Banobras y luego, pues, para cosas que tienen que ver con el sector, un relajo, con el sector de salud, pero andan viendo si eso se puede hacer o no, si se tiene que cambiar la regulación o no. En fin, vaya semanita. Ahora, venga con la siguiente. El siguiente, ¿qué pasa si juntamos al príncipe Harry? Dice que tiene hijos. Sí, pues ya los juntamos, y eso ya está comprobado, Manolo. Tenemos como resultado a la reina Isabel derramando viris el coraje. Fue reenojada. Bien molesta porque se fueron a Canadá, ¿verdad? Sí, está lo que dice. Bien molesta. Bueno, la siguiente, Manolín. La siguiente y última. ¿Qué pasa si juntamos al Rivas? ¿Rivas? ¿Te pidió autorización? Sí, sí, sí. Ah, muy bien. Con Yoda. O sea, los dos no se le entiende con toda, ¿no? Mira qué guapo Rivas se ve en esa foto. Rivas, míralo. Con Yoda, ¿no? Con Yoda, ¿qué pasa? Tenemos. ¡Ay, qué bonito, Rivas! Estoy chiquito. Bien bonito, ¿verdad? Bien bonito. Muy bien, Manolo. Vienes con todo. Gracias. Gracias. Gracias, Rivas. Gracias, Rivas, por tu talento y por tanto que has dado a este programa. Se quedan con Sal y el Sol. Hasta el lunes.